Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase sobre el agua y las funciones que realizan los seres vivos. Como recordaréis, en nuestra última clase comentamos las propiedades del agua, muchas de ellas dependientes de su capacidad para formar puentes de hidrógeno debido al carácter dipolar de la molécula de agua. En este apartado vamos a comentar cuáles son las funciones que el agua cumple en los seres vivos, todas ellas dependientes de las propiedades del agua ya explicadas. Así pues, sus funciones en los seres vivos son las siguientes. El agua es el medio de transporte de sustancias debido a su capacidad para disolverlas o dispersarlas. Los fluidos corporales, como la sangre o la savia, son disoluciones acuosas. Más adelante hablaremos sobre estas. Por otra parte, el agua es el medio en el que se producen las reacciones químicas, ya que los reactivos químicos están disueltos en agua. Incluso, en ocasiones, el agua también puede actuar como reactivo, ya que en la molécula de agua se disocia en sus iones, el protón y el hidroxilo, en las reacciones de hidrólisis. Además, el agua actúa como regulador térmico, ya que debido a su elevado calor específico, en los medios acuosos se necesita un gran incremento de energía para producir un pequeño incremento de temperatura. Por otra parte, el agua puede tener función estructural, como ocurre en plantas o en algunos gusanos e invertebrados, en los que la presión hídrica actúa como si fuera un esqueleto hidrostático interno. Por último, gracias a ser un fluido incompresible, el agua puede actuar como amortiguador de golpes, como sucede en el líquido cefalorraquídeo, o también como lubricante, por ejemplo, en el líquido sinovial de las articulaciones. Así pues, el agua forma el medio interno de los organismos pluricelulares. Estos medios son dispersiones de un soluto en un disolvente. Y podemos clasificar las dispersiones como, en primer lugar, disoluciones. Son aquellas mezclas en las que el soluto sólo puede separarse de la disolución cuando se elimina el disolvente por métodos físicos, como su evaporación. En segundo lugar, las dispersiones coloidales. Son mezclas que están formadas por solutos con un mayor tamaño, que puede separarse del disolvente utilizando procedimientos físicos sencillos, como la centrifugación. Y en tercer lugar, las dispersiones groseras, en las que el soluto está formado por partículas de gran tamaño, que no son estables y sedimentan con facilidad. Recuerda, por ejemplo, un vaso de leche con cacao, en el que si dejas la leche reposar un poco tiempo, gran parte del cacao sedimenta en el fondo del vaso. A continuación, vamos a comentar algunos de los procedimientos sencillos para separar los componentes de las dispersiones, entre los cuales podemos destacar la absorción o capacidad de las partículas para unirse en la superficie de un sólido. Por otra parte, la diálisis es un procedimiento que permite separar partículas coloidales mediante una membrana que sólo permite el paso de las partículas más pequeñas, quedando retenidas las de mayor tamaño. En cuanto a la difusión, es el proceso por el que se produce el paso de las partículas de soluto, desde una disolución con mayor concentración, hacia una disolución con una concentración menor, y este desplazamiento se produce hasta que las concentraciones se igualen. Por último, la osmosis sucede cuando dos disoluciones con diferente concentración se encuentran separadas por una membrana semipermeable, la cual permite el paso de las moléculas del disolvente, pero no permite el paso de las moléculas del soluto. Así que, en este caso, se producirá el paso de las moléculas de disolvente desde la disolución de mayor concentración hacia la de menor concentración, al contrario que en la difusión, pero con el mismo fin. El desplazamiento se realiza hasta que se igualen las concentraciones de las disoluciones separadas por la membrana. Además, como hay una cantidad diferente de disolvente a ambos lados de la membrana, el flujo del disolvente genera una presión sobre esta, denominada presión osmótica. También es importante utilizar la terminología adecuada cuando hablamos de osmosis. Denominamos a una disolución como hipertónica cuando es la que presenta mayor concentración de soluto, mientras que la disolución es hipotónica cuando es la que presenta menor concentración de soluto. Por último, denominamos a dos disoluciones como isotónicas cuando ambas tienen la misma concentración. Y no olvidemos que las membranas celulares actúan como membranas semipermeables, por lo que si una célula se encuentra en un medio formado por una disolución hipertónica, de esta célula saldrá agua a través de su membrana y quedará arrugada, pudiendo perder sus funciones. A este fenómeno se le denomina plasmólisis. En cambio, si la célula se encuentra en un medio hipotónico, con una baja concentración de sales, el agua tenderá a entrar a la célula, incrementando su presión y llegando en algunos casos a provocar la rotura de la célula. A este fenómeno se le denomina turgestencia. Fijaos en la diferencia entre las células animales y las vegetales. Estas últimas presentan una gran vacuola central en la que se almacenan sustancias sin disolución acuosa. Esta vacuola interviene en los procesos sombóticos. Y además, presenta una pared celular, lo que limita la posible expansión celular en la turgencia e impide que la célula estalle. En cuanto a las sales minerales presentes en los seres vivos, éstas pueden encontrarse precipitadas, como en los casos del fosfato y del carbonato de calcio, que forman parte de los huesos, dientes, conchas y caparazones, o de algunos silicatos, que también pueden formar estructuras esqueléticas. Por otra parte, las sales minerales también pueden encontrarse disueltas en el agua, en sus formas iónicas, e intervienen en numerosas reacciones químicas, en el equilibrio osmótico y en la regulación del pH. Definimos a un tampón como aquel sistema formado por un ácido débil y su base conjugada, en una reacción reversible que se encuentra en equilibrio alrededor de un valor de pH determinado. En presencia de un tampón, la disolución presenta una resistencia a la variación de su pH. En medio ácido, el tampón actúa como una base, y en medio básico, actúa como un ácido. Recordemos que una reacción reversible es aquella que sucede en los dos sentidos, de forma que los productos de la reacción actúan como sustratos de la reacción inversa. En el equilibrio, ambas reacciones suceden a la misma velocidad, de forma que la concentración de reactivos y de productos no varía. Y que si cambia la concentración de reactivos o la concentración de productos, el equilibrio se rompe y la reacción se produce a mayor velocidad en dirección inversa al cambio, de forma que se llega a un nuevo equilibrio. Pues bien, cuando en una disolución en la que hay presente un tampón se añade una sustancia ácida, ésta libera protones. Y si se añade una sustancia alcalina, ésta liberará hidroxilos. La adicción de estos iones, dentro de unos límites, no supondrá variación significativa del valor de pH de la disolución, ya que estos iones añadidos no quedarán libres en la disolución, sino que serán secuestrados por el ácido o por la base del tampón, desplazando la reacción del equilibrio de éste. Los protones reaccionan con la forma básica del tampón para producir el ácido. Por otra parte, si la reacción produce hidroxilos, estos reaccionan con los protones, consumiéndolos y generando agua, de forma que la concentración de protones disminuye. Pero la disminución de los protones provoca que la forma ácida del tampón reaccione, generando la forma básica de éste y liberando los protones que se habían perdido. En el interior de la célula, el tampón más importante es el tampón fosfato, mientras que en el medio extracelular, el tampón más importante es el bicarbonato. Para estudiar el mecanismo de amortiguación de pH, vamos a utilizar este último como ejemplo. En la gráfica de pH de una disolución tampón, se presenta el valor de la variación del pH de una disolución respecto a la variable independiente, correspondiente a la cantidad de una sustancia alcalina añadida en forma de grupos OH. En el caso del tampón bicarbonato, vemos que la gráfica presenta una forma sigmoidea y que en los valores bajos de pH, debido a la abundancia de protones del medio, el tampón se presenta protonado, en forma de ácido carbónico. Mientras que en los valores intermedios de pH, alrededor del valor de pK, existe un equilibrio entre la forma protonada del buffer y la forma iónica, existiendo un 50% de cada una de las formas. Por último, a valores básicos de pH, el 100% del buffer se encuentra ionizado, en forma de bicarbonato. En la reacción, también podemos observar que el ácido carbónico se disocia en forma de agua y de CO2, el cual se libera al medio en forma gaseosa y se pierde en la respiración. Así pues, es fácil entender que si se añaden protones al medio, el equilibrio entre la forma protonada y el ión bicarbonato se desplazará hacia el ácido carbónico, consumiendo los protones añadidos, de forma que no se producirá cambio de pH, el cual se mantendrá a un valor próximo al pK. Mientras que si se añaden pequeñas cantidades de hidroxilos al medio, el equilibrio entre el ácido carbónico y el ión bicarbonato se desplazará hacia la forma iónica. Como hemos comentado, los iones hidroxilos liberados supondrán el consumo de protones y la disminución de protones desplazará la reacción hacia la producción de bicarbonatos y la regeneración de estos protones perdidos. Así pues, en la zona conocida como rango de amortiguación, que se puede visualizar como la zona de la curva en la que ésta es horizontal, el ácido neutraliza los iones hidroxilo y la base neutraliza los protones. Ahora bien, podrá llegar un momento en el que la adicción de protones o de hidroxilos consuma todo el ácido o todo el bicarbonato, con lo que se perderá la función amortiguadora del tampón. En el caso del tampón fosfato, que actúa a nivel intracelular, éste procede del ácido fosfórico, el cual presenta tres hidrógenos, por lo que se puede ionizar tres veces, en tres reacciones reversibles, las cuales se producen a tres valores de pH, conocidos como pk1, pk2 y pk3. Por lo tanto, tiene capacidad tamponante en tres valores diferentes de pH, pero a nosotros solo nos interesa la segunda reacción, ya que actúa dentro de la célula, a un pH próximo al pk2 de este tampón, donde el tampón fosfato se encuentra compuesto por los iones hidrógeno fosfato y el dihidrógeno fosfato. Bueno chicos, no quiero cansaros demasiado, así que lo dejaremos por hoy. Con esto hemos acabado el primer tema, con lo que deberías concluir todas las actividades a partir de la número 13. Y recordad que también tenéis las actividades de síntesis del tema final. Ánimo, que realizando las actividades veréis que el tema es muy fácil.